Seller Oriente cuenta con plantel completo porque se incorporaron los seis seleccionados. El único que entrenó por separado y es duda para el domingo es el Gato Zavala. La recuperación va por buen camino, así que esperar nomás hasta mañana a ver la última decisión la tiene el doctor. Para visitar a Universitario, los refineros no contarán con Mariano Brau y Hernán Zani por sanción. A ellos se suma José Alfredo Castillo. El negro fue suspendido con tres fechas al ser expulsado en la Asociación Cruceño de Fútbol. Un partido que me he tenido en un receso jugando en la A, creo que me ha servido muchísimo ahora. Ayer en el torno entre el torno, Fútbol Club Blooming jugó un partido amistoso. Mismo que sirvió para que jugadores que habitualmente no son titulares ganen minutos. O en el caso de Miguel Oaiza que se recupera de una lesión. Ojalá podamos llegar y más que todo ser una opción más para el cuerpo técnico. Al trabajo de esta mañana ya se sumaron Segovia, Galarza y Chávez que estuvieron con la selección boliviana. Trabajando a la palma mis compañeros sabiendo que tenemos un partido importante de alumnos. ¿Complicado este petrolero de visitar? Sí, es un equipo complicado, duro, corre mucho, juega.